hola mi nombre es clara y quiero contarte un poco de lo que encontrarás en este canal así como en qué otros lugares puedes encontrar más de mi contenido y recursos que te pueden ser útiles este es mi canal principal de youtube la vida clara en el que comparto cada semana vídeos acerca de cómo experimentar una vida genuinamente abundante en tu camino con dios jesús es suficiente siempre especialmente en tu vida cotidiana y en tus luchas cada miércoles dedico un vídeo a la soltería cristiana en los que hablamos de temas relevantes para solteros pero sobre todo nos afirmamos en la verdad bíblica de que la soltería es un regalo para disfrutar y no para desperdiciar en la vida clara también encontrarás vídeos sobre temas relevantes para todo cristiano teología y su aplicación práctica a tu vida justicia social blogs sobre mi vida como misionera testimonios y respuestas a muchas de tus preguntas la vida clara empezó como un hobby en el que quise compartir de lo que dios hacía en mi vida y él en su misericordia lo terminó convirtiendo en mi ministerio y ahora quiero hablarte de otras plataformas en las que quizá no conozcas que también comparto contenido en mi canal secundario de youtube la biblia clara tenemos estudios bíblicos en vivo o pregrabados semanalmente mi cuenta de instagram arroba la vida barrita bajo clara es una plataforma en la que estoy muy activa toda la semana compartiendo el miércoles de soltería lives viernes de vida clara que es una sección de preguntas y respuestas análisis de verdades bíblicas y mucho de mi vida cotidiana también quiero recomendarte nuestro podcast teológicamente prácticas un proyecto conjunto con mi amiga anny en donde hablamos de cómo la teología y la sana doctrina son necesarias para permanecer en jesús y vivir una vida abundante aquí hablamos de todos los temas que te puedas imaginar relevantes especialmente para la mujer cristiana de hoy desde la historia de la iglesia pasando por sexo maternidad trabajo y sociedad curso online solteros cristianos este es un recurso que está disponible en la plataforma de teachable donde a lo largo de 17 módulos estudiamos a profundidad la verdad bíblica sobre la soltería y aprenderás cómo es posible vivir tu soltería con toda la plenitud de cristo en ti es pregrabado así que puedes tomarlo a tu ritmo y verlo cuantas veces quieras puedes inscribirte en el link que aparece en la cajita de información en todos mis vídeos por otra parte me encuentro también dedicada a un proyecto súper importante para mí un libro sobre soltería cristiana con la editorial b&h lifeway este libro es definitivamente un proyecto muy cercano a mi corazón y un sueño que llevo en mi corazón desde hace muchísimo tiempo y no puedo esperar para que lo tengas en tus manos y por último están los espacios que lo hacen todo posible mis plataformas de membresía en patreon y youtube puedes unirte a las personas que están apoyando este ministerio financieramente y en oración y al mismo tiempo ser parte de una comunidad exclusiva que recibe contenido adelantado exclusivo interacciones semanales reuniones por zoom descuentos en el curso de soltería entre otros privilegios este verano comenzamos un club de lectura y tenemos un canal exclusivo de telegram esta comunidad ha sido usada por dios para que yo pueda continuar haciendo todo este trabajo pero también para animarnos y edificarnos los unos a los otros en las dificultades los momentos buenos y difíciles me encantaría que te unieras si quieres hacerlo revisa el primer enlace en la cajita de información o haz click en el botón de unirte en youtube por último quisiera comentarte que toda esta información todos estos recursos se encuentran en un solo lugar que es mi página web www punto la vida clara puntocom allí puedes encontrar el acceso a los vídeos al podcast a las membresías y al curso de soltería muchas gracias por estar aquí espero tu suscripción tu comentario y conocerte muy pronto bienvenidos a la vida clara